Si la persona con quien usted tuvo el accidente de tránsito no tiene seguro o tiene un seguro mínimo, le tiene que pedir a la compañía seguro propia de uno a cubrir esa pérdida. Es muy importante por esa razón tener un seguro que le dicen Uninsured Motorist, O-U-M. Ese seguro le paga por los daños que fue causado por otra persona que no tuvo seguro o no tiene suficiente seguro.